Que volamos un solo tanto no Que si vemos un solo insombre Que si vemos un solo insombre Que mi pueblo vaya a cargar Mi manzor se lo chula Mi amor de tu amor No hablé con la cocina Que no hay que ir con la cocina Mi amor no aguanta un mar de país Mi manzor se lo chula Mi manzor se lo chula Mi manzor se lo chula Música Música